¡Suscríbete al canal! Bueno, va, let's go. Siete horas de juego llevamos ya. Bueno, he repetido alguna que otra fase, pero... un poquito más. Vale, me habéis dicho que debería ponerlas junto... que hacen combo con Oryx o con Copernica o quitar a Copernica. Me habéis dicho que combine un montón de cosas y que pruebe cosas. Ah, no sé, gente. Soy muy... me cuesta mucho probar cosas y me cuesta cambiar, ¿vale? En cuanto encuentro en lo que estoy cómodo, ahí me quedo, ¿sabes? Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, cartas nuevas, es verdad. La danza, no sé cuánto. Pero a estas me gustaría probarlas un poquito más, ¿eh? Porque son bastante guays. Con el tema del veneno y los combos y demás. Son bastante guays. A ver si igual darles un try. Pero ¿con quién se pueden combinar bien? A ver. Este se combina con... con Galeo. Este se combina con Copernica. Y poquito más. Bueno, no tiene más cartas. Robar... Bueno, ya veremos. Yo por lo pronto voy a seguir así, ¿vale? ¡Ay, estos! ¿Qué van de guays o qué? Van de putísimos pros. ¡Métele un puñetazo, anda! Puñetazo, puñetazo. Regeneración. ¡Pum! ¡Pum, puñetazo! ¡Pum, puñetazo! ¡Haz de la alquimia! Tío, 148 me ha quitado. Bueno, de por favor. ¿Qué es lo que tienen? Tienen aumentado todos los... Joder, todos los elementos. Vamos a ver. Y Doge también. Pero tío. O sea, ¿de qué vas? Bueno, hay que intentarlo, ¿no? Fallo. Vale. Vale. Bueno, uno menos. Perfecto. Barrerita de maná. Vale, fantástico. Vaya palicito te he llevado, crack. Vaya palicito te has llevado. Eh... Corte... Ah, bueno, por cierto. Que no es corte laico. Es... Y tampoco es laido, ¿no? Habéis dicho que es corte iaido. Laido o iaido. Alguien me lo comentó y me dijo, Herier, no es esto, no sé cuánto. Es un tipo de técnica, no sé cuánto. Creo que me dijo que era corte iaido o corte laido. Creo que es iaido. Muchido. Crítico. Crítico. Y podemos usar una carta más al siguiente turno. ¿Quita esto? Concentración con kilovoltio. León de piedra. Demonio rabioso. Vale, puedo hacer esto. Esto. Ah, no me deja usarla. Está inhabilitada. Yo qué sé, ¿sabes? Full random. Ah, puedo usar cinco cartas. Full random, ¿sabes? Toma. ¡Dios! Escúchame que ha sido ese daño. ¿Habéis visto esa madre de Jesucristo? Vale. Primero, cúrala a ella. Y reviéntalo. Ya está. Va bastante fácil. Toma. La que le ha dado, ¿no? La que toca como mil o algo así. Vale, puedo hacer concentración, kilovoltio y un escalofrío, ¿no? Oh, la tempestad. La tempestad pegaba cuatro, creo. ¡300! ¡Madre de Jesucristo! Vale. No se han puesto ni el esquive ni nada de eso. Perfecto, gracias. Vale, fuera escalofrío. Fuera escalofrío. Tenemos bushido. Corte laído. Corte laído. O ya ha ido. No ha muerto, tío. ¡Dios santo! Ese daño, loco. A ver, pega aquí, pega aquí. Cúrala, ¿sabes? Eh, puse una carta más. Es verdad. Tiene la prisa. Vale. Ahí, ahí, sin fallar. Eso es. Son un poco asquerosos estos tíos, ¿no? Igual tendría que ponerme lo que les anula a ellos. Porque son bastante asquerositos. Ah, está buscando algo azul. Bueno, igualmente voy a utilizar esto y voy a utilizar esto. Un turno un poco pocho. Un turno bastante pocho. ¡Dios! Vale, se les ha ido ya eso. ¡Esto fuera! Demonio rabioso. A ver, podemos hacer... Vamos a quitarle provocar y el cuervo este. Joder, macho. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Pues... Tendrá que ser esto aquí. Esto aquí. Supongo que así, ¿no? Un poco pocho, la verdad. Ese turno. Dios, la esquirla. Esa quita muchísimo, tío. Ay, no tengo para generar. Bueno, puedo hacer... Golpe... Golpe... Tormenta. Y escalofrío. Dios, la barrera de maná aguanta un montón. Vale, tú te la salo yo ahora, crack. Si sobrevive. No, si sobrevive le pegas con esto. Vale. Sube nivel, ¿no? Subimos de nivel. Fuerza. Vida y magia. Un turno un poco pochete, tío. Unos beneficios un poquito pochetes. ¿Por aquí hay algo? ¿Algo por aquí? Un dedito. Ojo, que hay aquí. ¡Oli! ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué libro es? Oh, ese es el libro que alguien sacó de la biblioteca tantas veces que se le cayó la tapa y tuvo que reemplazarla con... Ah, ¿ese libro? Sí, claro, el libro. Qué bonito. Arreando que es tarde. Edición, vámonos. What? ¿Orgullo de alquimistas? Vale, aquí te... Más magos. Qué pereza, tío. Vale, aquí tengo que matar... Aquí había que matar primero. ¿Al mago o al de la caldera? No me acuerdo, ¿eh? Vale, lo que sí sé es que me voy a quitar esto. Y me voy a quitar esto. Y me voy a quitar esto. Vale, pues podemos hacer esto, esto y esto así a defensa para todos, ¿no? Ah, lo asustaba, es verdad. Una cartita más. Bien. Eh, este turno es bueno, ¿eh? Podemos hacer puñetazo. Esto. Esto. Cura muchísimo el galeo, ¿eh? Tú tiras esto, esto, esto... Y ya está. 400. Le ha quitado el de la caldera, ¿eh? Saltada. Mira, bushido... Esto por aquí y esto por aquí. Te puedo reventar, ¿no? Ahora. Dios. Dios. Se ha quedado 62 de vida, ¿te lo puedes creer? Yo no me lo puedo creer. A ver si le puedo dar con el kilovoltio. Así no tenemos que gastar... Espérate. Así no tengo que pegarle a Mele. Hostia, ¿embre? ¿Ha podido haber tirado el rayo a cualquiera de mis aliados? Me la he jugado ahí, en verdad. Vale. Venga por aquí, pizarra. ¿Aquí nada? Nada, 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 nada. Vale. ¿Por aquí? ¿Algo? Nope. Atención, estudiantes. Ha llegado a mis oídos que un grupo de intrusos y delincuentes han dado suelto por el campus. ¿Están hablando de nosotros? Se recomienda a dichos delincuentes que se entreguen o, de lo contrario, serán arrestados. Utilizando las medidas que sean necesarias. Qué elegante. Así no es como el decreto tradicional habría actuado. Pero claro, ella nunca fue muy tradicional. La trama se complica. Te juro que te voy a volver a meter en una jaula. ¿Quién es ella? Va a ser el jefe, ¿no? La tal ella va a ser el jefe, ya verás. Uh, coprecita. Una carta, ¿no? Cañón de cristal. Aumenta a tres puntos la magia de Copérnica, pero reduce todas sus resistencias dos puntos durante tres turnos. Aquí contra bichos de elementos creo que no es la mejor idea, ¿no? Reducir la resistencia de ella. Vale, puedo quitar esto. Esto fuera también. Y esto fuera también. Bueno, bushido. Esto aquí. Y esto aquí. Esto está muy bien. Tira una curita a la niña. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Ahí está. Concentración no me vale para nada. Pues... Demonio rabioso. Esto nos aumenta más el crítico. Así que... Después de esto, esto y esto. Igual le mato ya, ¿eh? Hay ni un crítico, ¿en serio? ¡Dios! ¿De verdad que Oryk mete unas castañas? Aquí no hay nada. No tiene una poti, creo. A ver, mazos. Hay un de cristal ese, tío. Objetos. Dosis reparadora era, ¿no? Tengo muy poquitas. En cuanto encuentre la carreta... Voy a comprar unas cuantas, ¿eh? Tengo muy pocas. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. ¿Tengo todo bien explorado? Sí, ¿no? Toma, bobo. A ver. A ver, tengo esto y esto. O sea, podría ser esto, esto y esto. Pero vale la pena. Aquí puede ser esto y esto. Fail. Pues nada, habrá que dar una hostia aquí. Omega, Gamma y Delta. No es un gran turno, que digamos. A menos que me salga todo crítico. Bueno. Quita esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Joder, qué mal turno otra vez, tío. Me da mal turno, ¿eh? Vale, poder. Tengo bushido con esto. Esto puede estar muy OP, ¿eh? Bushido. Esto y esto. Madre mía. La que le ha dado, ¿eh? Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. No, esto no. Esto mejor. Más daño. Yo creo que muere. O debería morir. Ah, que puedo volver a pegar. Vale. Es verdad que jugué una carta más. Por la prisa. A tu casa, bonito. 18 de magia en Copérnica. Let's go. ¿Era por aquí? Sí, ¿no? ¿Qué pasa? El despacho del director. Digo, de la directora. Está al final de estas escaleras. Ahí está. Capítulo 9. Vuelta al cole. Después de dar una lección a los niños mimados de una fraternidad, nuestra teletransportada tropa subió las escaleras hacia el despacho de la directora. El guía descarriado. Nuestra teletransportada tropa subió las escaleras hacia el despacho de la directora. Vamos allá. Está guapo, ¿eh? Tío, me gusta mucho Ori. Es que no le quiero cambiar. Me gusta mucho. Pero creo que debería ponerme con Copérnica a quitar beneficios mágicos, ¿eh? Anda, mira. Esto es cada vez más absurdo. La carreta dentro de la torre, ¿sabes? Me he acostumbrado bastante al terreno accidentado. Si alguna vez necesitáis que os lleven, solo tenéis que decírmelo. Vale. Debería ponerme con Copérnica a eso, gente. ¿Cuál era? ¿Duda? No, duda no era. ¿Espejo mágico? No, esto era lo de que desviaba... No, contraatacaba, creo. Dormir. ¿Yo no tenía un hechizo que quitaba beneficios mágicos? ¿O era con él? ¿Quién era? Esto es por alguna avería. Esto contraatacaba. Guarda elemental, sueño. ¿Oh? Me sonaba que yo tenía algo de eso, ¿no? ¿O lo tendrá? Ah, igual lo tienen ellas. ¿Lo tendrán ellas? Saqueo psíquico. Aumentar poder, lo baja, tal. Hachazo, combo, condena, drenar vitalidad, tratigazo. Pues no sé. ¿Qué lleva Copérnica? ¿De equipo? Electric plus. Vale. Fuerza y magia. Quiero comprar potis. A ver, crear cartas. Hierro candente. Inflige ignio a un rival. All in. Ah, vale. Estirá, ya lo tienen que ejecutar, interceptar. Copérnica. Tenemos infierno. Cuatro, ¿eh? Para usarse. Inflige daño ignio a todos los rivales y causa quemadura. Más efectivo contra rivales ardiendo. O sea, si están ardiendo y le vuelves a tirar esto, esto hace combo con esto. Con esto. Wow. ¿Y tú qué tienes? Arréglate. Cura a todos los aliados un 20%. Uf. El cuchillo lanzador. Inflige daño físico a un rival. Por uno hace doscientos y pico. Joder, no está nada mal, tío. ¿Eh? ¿Pero momento? ¿Qué cartas eran esas? ¿Qué es esto? Aullido del viento. Inflige daño eléctrico a un rival. Ah, vale. Pues necesito pociones curativas. Tengo muy poquitas. Voy a comprar dos. Y armas. ¿Qué tienes? Tomo de seguridad. Tomo de chispas, ¿eh? Ah, pero pierde 5%. Oleada de rayos. Esto era lo que stuneaba, ¿no? Nah, no quiero. Hidronudillos. Este ya lo tengo, ¿no? Espadón cerrado. Ah, y esto me da igual. Accesorios. Nada interesante todavía. Bueno, pues nada. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué nos valga la pena? El látigo abrasador. Brazo. Oleada. 61, 171. ¿Cuál es la mejora exactamente? Ah, que quema. Deja Igneo. Galeo, nada. Oric, la máscara. Perfora que no sé qué. Y aquí nada. Vale. Vámonos. ¿Se viene el bot ya? ¿Se viene el bot ya? ¿Así? ¿De golpe? Sí. Directora Hipatia. Vaya, qué grata sorpresa. Neofita Copérnica. Esta es tu primera visita desde que dejaste la escuela. ¿Profesora Hipática? Hipática. Hipacia, perdón. Hipática, ¿sabes? En realidad ahora es directora. Y Apacia. Y Apacea. Bueno, Hipacia y Apacia. Pones la cuerda, coño. Vaya, me encanta cómo suena. Bueno, eh... Oye, hemos atravesado una puerta extraña, un colegio bastante peligroso y unos cuantos discos metálicos afilados para llegar hasta aquí. Y todo porque Copérnica ha descubierto que tus alquimistas están compinchados con el ejército del vacío. Me alegro que mi alumna favorita un conserva sustucia. Perdón. Aunque la mayoría de nosotros no se mezclaría con esos intolerantes. Tenemos el mismo objetivo. Al menos es lo que está por venir. No lo entiendo. En todas tus clases decías que la alquimia debía estar al servicio del mundo. Por el bien de la gente. Dentre todos los distraídos que miraban a las musarañas en mis clases, siempre podía contar con tu interés y tu entusiasmo. ¿Pero qué tiene de bueno para nuestro mundo ayudar al vacío? La ciencia que se usa para el interés propio a través de la violencia. Como sabes, yo nunca estuve de acuerdo con tu expulsión. Eras diferente al resto. Las dos. Las dos escondíamos a nuestro verdadero ser bajo capas de estructuras conservadoras. He llevado a esta escuela por un nuevo camino. Siempre dijeron que la escuela era abierta e inclusiva para cualquiera. ¡Ja! El plan de estudios quedó enterrado bajo normas y reglamentos. Todo para beneficiar a las altas esferas. Puede que haya cerrado las puertas, pero al mismo tiempo he resucitado el antiguo espíritu de libertad y exploración de la escuela. Vale, ¿qué está diciendo esa bruja? La bruja dice que el mundo va a ser sometido a unos cambios bastante importantes. ¿Aviso de hablar alguna vez del engronomicón? Seguro que tu amigo cabezazorro sabe de qué va esto. Del mismo modo que yo cambié a esta escuela, hay una fuerza inmensa ahí fuera con el propósito de remodelar el mundo. El engronomicón tiene el poder de alterar y manipular la propia vida. No solo puede influir en lo que está creciendo, también puede dotar de vida a materia inerte. Esto no es un mero cuento para irse a la cama, sino el sueño más íntimo de la sociedad alquimista. Ya se ha descubierto el paraero del engronomicón. Se ha recurrido a mis servicios para participar en la intercepción de su letargo. Interrupción, perdón. Imaginad, un poder sin límite que envía indomables horas de energía en bruto, una tras otra, a través del universo. Me voy a dejarlo frío solo de pensarlo. Si este engronomicón tiene la mitad de los poderes que dices, ¿cómo se te ocurre usarlo para manipular los elementos? Parece que la estructura de esta vieja escuela todavía tiene influencia sobre ti. Qué decepción. Etiquetas, etiquetas, etiquetas. Si tanto te empeñas en quedarte en el bando sometido, entonces dejemos esta situación para el recuerdo. Vale, tendrás 10.000 de... 11.700. Bueno, tendrás 10.000. 11.000. Venga, acuéstate un poquito a dormir. Vale, vamos a quitarnos el león. No me tuve que haber quitado el león porque es maga. De hecho, tuve que haberlo usado. Rayo y hielo. Tuve que haberlo usado, efectivamente. A ver, esta mujer... Bueno, mujer. 137 de fuerza, 137 de magia. No tiene ningún tipo de debilidades ni de fortalezas. Y es inmune a parálisis, a sueño, a confusión... No sé. No sé. Y... Furia o provocar, creo que era. Bastante malo. Vale, esto me gusta. Voy a hacer esto. Vale. Ya más, ya más. Necesito la regeneración, tío. Vale, puñetazo, puñetazo. Y... Provocar, tú que tienes un montón de vida. ¿O era inmune a provocar? Bien, regeneración en ellos. Un poquito. Ah, ok. Son... Son en área. O sea, da igual si lo... Da igual si la provocas. Es un ataque de área. Ecualizador, ¿eso qué es? Le acabo de quitar un montón de vida a Galeo. ¿Por qué? ¿Qué ha sido esa magia? ¿Qué ha sido la magia ecualizadora esa? O sea, no me he dado ni cuenta, eh. No vi lo que era. Tengo que jugar esto. Guarda elemental. Esto. Eps. Vale, así. No, no quiero jugar nada. Vale. Bien. Detener a Galeo me da igual. He jugado todo lo que tiene que jugar. Concentración. Guarda elemental. He tardado mucho en utilizar el guarda elemental, eh. Muchísimo. Tenía que haberlo usado en el primer turno y lo descarte como un bobo, ¿sabes? 500 he quitado. Barrea reactiva. ¿Eso qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la barrera esa? Vale, puñetazo. Provocar. Fácil arregla. Ah, barrea reactiva. Vale. Si le pego con físico, gana defensa física. Si le pego con magia, gana defensa mágica. Vale, pues. Eso no sé qué hace, tío. O sea, tiene defensa física durante ese turno, ¿no? Por la barrea reactiva. Vale, 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 vale. Pues te voy a meter un latigazo. Te voy a reventar. Venga. Dios, le he quitado como mil ahí. Con la tormenta esa, eh. Nah, gente, la estoy reventando. La estamos reventando. Cuerpo de hacer no me gusta. Pondré algo mejor, eh. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Cero de daño, ¿no? Sí. Vale. Puedo quitar los puños. Vale, ese guchito. Ese guchito está muy bien. Mismamente, ¿sabes? Aunque si usa la barrea reactiva, estoy jodido. Vale, estoy jodido. Siempre paraliza a Galeo, ¿por qué? Pobrecillo. Siempre lo paraliza a él. Vale, pues entonces quita el reparador. Quita el puñotazo. Bien. Esto está muy OP, eh. Vamos a jugar nada. Let's go. 500. Qué pena que se ha protegido de la tempestad, loco. Iba a quitarle como mil. Iba a quitarle como mil, tío. Mejor regeneración, ¿verdad? Bueno, pues, la tío. La tía ha pegado bastante. Guchito. Toma. La barrera es durante un solo ataque, ¿no? Eh, ¿cuántos ataques me han tirado? Vale, hay que ponernos esto. Vamos a quitar el puño. Vamos a quitar el provocar. Y esto nos viene muy bien. Y esto y esto. Bueno, puede que el ciclón cortante me haga perder todas las... Los PV a cambio de nada porque posiblemente no le pegue. Por la barrera reactiva. Barrera reactiva. Ahí va. ¿Será que solo ha bloqueado el primer ataque? Ay, la ha paralizado a Auriga ahora. ¿Cómo funciona la barra reactiva? Todavía no lo he entendido del todo, eh. Solo puedo jugar esto. No puedo jugar nada más. Bueno, esto y un escalofrío. Supongo. Esto debería evitarlo, ¿no? No entiendo. Ah, vale, contra eléctrico. Vale, vale, vale. Vale, vale, ya entendí. Se ha puesto la barrera reactiva contra eléctrico. Contra eléctrico se ha puesto la barrera. Entonces, si hago así... Qué pena, no puedo utilizar la tempestad, tío. Eh... Bueno, da igual. Hágámoslo así. Refuego. Barrera reactiva contra llamas. Pero le meto la tempestad y la reviento. Vale. Entonces, aquí tienes que, como digamos, ir intercalando ataques, ¿no? Con esto debería morirse. 100 de vida, tú. Ah, se ha puesto defensa contra el Kano. Estás muerto, crack. Listo. Logro desbloqueado. La alumna supera a la maestra. Fuerza para Galeo y fuerza para Oric. Bien, perfecto. Buah, vaya reventada. Dominada por mi propio estudiante. Pero aún así sigo decepcionada. Lo siento, yo. Deja de decir que lo sientes. Me has vencido y punto. Sin embargo, tienes la mente reprimida. Eso te condiciona y desmerece tus logros. Esto no es tu verdadero yo, Copérnica. Si te haces marchar todos esos miedos que arrastras. Ding dong, hora de cantar. ¿Dónde está el engronomicón? ¿Por qué debería decirte lo bonita? Estás en el bando equivocado. Venceremos al vacío y encontraremos el engronomicón con tu ayuda sin ella. Así que será mejor que... No es mi estilo obedecer cual perrito faldero. Mi historia acabará cuando el corazón me deje de latir. Chao, Copérnica. Recuérdame con cariño. ¡Espera! Estaba pesa, Potti, ¿no? Ojalá poder tomármela e irme yo que sé a Japón. Maldita sea. Fue fiel a sus ideales hasta el fin. ¿De qué iba todo eso? ¿Sería la crisis de la mediana edad? Ha sido triste. De verdad pensaba que yo... Que ella... Oye, no sé si esto te hará sentir mejor, pero... Estoy orgullosa de ti. Ella misma se hizo esto. Lo sé. Debemos averiguar qué está pasando y qué tiene que ver el engronomicón con todo esto. El engronomicón es mucho más peligroso de lo que los alquimistas pueden siquiera sospechar. Si cayera las manos equivocadas... Los daños serían catastróficos. No solo para la gente, sino para toda la biosfera. De hecho, el lugar donde esté ya debe estar bastante afectado. La ubicación del engronomicón es un misterio y si los conocimientos de tu profesora son sobre su paradero, ¿cómo vamos a encontrarlo? ¿Sabemos dónde está? ¿Qué? ¡Imposible! En la zona donde nos criamos, todo el mundo ha ido a hablar del engronomicón. Todo el mundo lo conoce. Pero, pero, incluso aunque tiene sus poderes debilitados... Después de todo este tiempo, la energía del engronomicón habrá modificado su entorno drásticamente. Bueno, la fauna es distinta a la del resto del país. ¿Diferente? ¿En plan paleto? ¿Tengo pinta de tener un corral? Gracias a gente como este gigante verde de aquí. Los forasteros empezaron a llamar la ciudad maldita y se quedó con ese nombre. Los habitantes no tienen nada de malo, simplemente su forma de ser no encaja en todas partes. Menos los druidas, que esos pueden cambiar de forma. ¿Druidas? Nunca me importaron mucho sus costumbres. Ah, el espíritu inclusivo de los alquimistas. Sí, parece que se creen los dueños del tuotarro. Se propagan y, no sé, se adueñan de todas las tierras que pueden para sus asuntos turbios. Si lo que dices es cierto, no podemos perder más tiempo. Hay que encontrar el engronomicón. Quizás alguna de vosotras es tan amable de mostrarnos el camino. ¿O no? Bueno, todavía tenemos que seguir con nuestro último trayecto. Bien, seguidnos y nos quedéis atrás. Un creciente elenco de héroes cada... ¿Cómo? ¿Héroes cada decidió poner...? Dios, es que a veces... Ah. Un creciente elenco de héroes cada decidió poner rumbo a la ciudad maldita. ¡Vamos! Un poco raro, ¿no? Eso... Nos veremos en otra vida, profesora. Elemental. Inflige un 180% de fuerza de daño ígneo. Gélido y eléctrico tres veces a un rival. Lol. Eso puede estar... Pues eso está mejor que la... Que la descarga de tormenta esa. Capítulo 10. El guía descarriado. Después de un reencuentro gridulce, nuestra panda viajó hacia el este con fuerzas renovadas. En busca de la llamada ciudad maldita. Para desenterrar un artefacto antiguo y corrupto. Una corrupción encierne. Tío, creo que estamos ya por la mitad del juego, ¿verdad? Nuestro equipazo viajó hacia el este en busca de la llamada ciudad maldita. Para desenterrar un artefacto antiguo y corrupto. Pero bueno, chicos. Lo dejamos por aquí. Inicio del acto 3. Está bastante guay. ¿Vale? Sé que es un capítulo un tantito corto. Pero por cierto, me gustaría invitaros al canal de Discord. Lo tenéis ahora en la descripción, ¿vale? He creado un canal nuevo totalmente. Para Only Indies. En el que hablaremos de Indies. Recomendación de Indies. Hablar de Indies. 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 Bueno, habrá un poquito de todo, ¿vale? Lo iremos ampliando poquito a poco. Ahora mismo no hay muchos canales. No hay mucho contenido. Pero a ver si entre todos, ¿vale? Unimos, aunamos ideas. Y hacemos un Discord tope guapo, ¿vale? Sobre todo también para estar un poquito más en contacto. Que muchos de vosotros me recomendáis cosas y tal. Y si pierden el limbo de los comentarios de los vídeos o de los directos. Y no sé. Al menos por el Discord me lo podéis decir. Y se queda ahí, ¿sabes? Y lo veo. Nada. Espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao.